Hola, hoy estoy con Fati, que está por acá atrás de mí, y vinimos a un evento de Disney Plus y es que va a ser la premiere de Papás por Encargo 2 y habrá un mini concierto, vamos a ver qué tal, acompáñenme Pero primero que nada, recuerden que si son fans de Disney y de la tecnología, suscríbanse al canal, dejen un like, dejen un comentario eso me ayuda muchísimo y se los agradezco mucho, ahora sí, vamos a ver qué tal está Estoy en esta plaza que no conocía, se llama Cielo Abierto, está en la Ciudad de México y allá hasta el fondo ya veo como el escenario, se ve que va a estar bastante grande el evento Ahí pueden ver el escenario un poquito más de cerca y como les dije, pues es un mini concierto, pero todavía falta un ratito para que empiece Fati muere de seda, entonces vino a comprar un agua, la verdad es que yo no conocí esta plaza y está bonita, ¿tú ya la conocías Fati? No, o sea, conocí como lo que era antes, pero yo luego no Me gustó, está cool porque hasta hay una pista de hielo aquí en esta plaza La verdad es que yo no sé patinar, si alguna vez me ven patinando probablemente me vaya a caer sería una desgracia total La verdad es que está haciendo muchísimo calor y nos dieron estas paletitas, esta es de limón y se fue paso por encargo, perfecto para el calor porque sí, nos estamos muriendo Cada vez falta menos para que el evento empiece y vean qué hay de este lado De este lado hay unas cartas gigantes de lotería y aparte están jugando lotería por acá Obviamente ya me tomé una foto con una de esas cartas grandotas porque está súper padre El sol cada vez baja más y ahí está el escenario listísimo Y yo veo que hay mucha iluminación en el escenario, entonces yo supongo que el concierto va a empezar una vez que esté oscuro Hacerte lo que siento Leen ese aplauso para Farah Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué? Yo después de tocar con la tuba ya no puedo más Años de práctica tenemos, años Cuando cae el sol y viajando voy Te recuerdo y crece mi ansiedad Vivo para cuidarte Sigo para adelante Yo me rindo Voy camino a tu amor Vivo El showcase estuvo súper cool Y si ya viste la serie seguramente vas a reconocer lo que está acá atrás de mí Que es el camión de helados Está súper cool Vamos a ver si podemos dar un tour por adentro Tenemos permiso, entonces chequen esto Aquí es donde se van viajando por la república La verdad es que está súper súper bonito Vean todo esto Está muy cool Y como les dije si son fan de la serie seguramente reconocen todo este Todo el camión de helados Y la verdad es que es una serie súper divertida Y que enaltece nuestra cultura mexicana Si no la has visto no sé qué estás esperando La primera temporada ya está completa en Disney Plus Y si estás viendo esto después del 8 de noviembre Ya también la segunda temporada está completa en Disney Plus La verdad es que nos la pasamos súper súper bien El evento, el showcase estuvo muy cool Y bueno, ya sabes Si eres fan de Disney Deja un like, comenta y suscríbete Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Bye 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 Bye